Bueno Jason, primero muchas gracias por tu tiempo Quería comenzar la entrevista hablando justamente de tu arriba a Peñalol Bueno, cómo estás con esta decisión que tomaste de jugar en la Liga Uruguaya Y qué te llevó también a tomar esa determinación Bueno, obviamente no fue una decisión fácil Al fin y al cabo rechacé muchas ofertas europeas Tanto de Euroliga como de Eurocup De países como Turquía, España o inclusive Italia Y bueno, la verdad que no fue fácil Yo cuando terminé la temporada, fue una temporada dura Donde fueron muchos partidos, muchos viajes Y mi cabeza cambió un poco La verdad que mi situación familiar era lo que va por delante ahora mismo Y bueno, yo buscaba una estabilidad a largo plazo Y la verdad que en Europa era difícil de encontrar Al fin y al cabo los últimos tres años de mi carrera Estuve en Alemania, en España y después en Italia Y bueno, ya con 33 para 34 Lo que buscaba era un lugar donde podía estar con mis hijos Con mi señora Y bueno, la verdad que no se me había pasado el hecho de jugar a Uruguay Pero bueno, pensándolo Abriendo un poco las puertas No sabía que iba a haber ese boom tan grande que hubo Y bueno, al fin y al cabo yo creo que Ha sido una decisión familiar Y lo mejor tanto para mí como para mis hijos y mi mujer Bueno, sos un referente de la selección uruguaya Ahora soñás con hacer historia en la Liga Uruguaya justamente Ojalá que sí, ese es mi propósito Voy a intentar ganar el máximo de títulos posibles Está claro que no va a ser fácil Yo creo que la Liga Uruguaya tampoco la haya seguido mucho estos últimos años Pero veo que hay jugadores de nombre Con trayectorias tanto en NBA como en Europa, Euroliga Y equipos que se han reforzado muy bien Y bueno, fácil lo va a ser Pero bueno, el propósito y el objetivo es ese Intentar ir y conseguir el máximo de títulos posibles Cuando salió la noticia acá en Uruguay O el comentario de que vos estarías dispuesto a jugar en Uruguay Hubo una gran repercusión que vos hacías referencia a eso hace un ratito En cuanto a eso, ¿te llegó todo ese afecto de la gente? ¿Eso fue una de las cosas que te convenció para mí en Uruguay? Sí, como te dije antes No sabía que iba a haber una repercusión tan grande A la hora de abrir las puertas Y decir que mi intención Obviamente yo no cerraba puertas a nadie Pero decir mi intención de poder volver a jugar en Uruguay Y bueno, sí, el cariño de la gente La verdad que fue muy positivo Recibí muchos mensajes, muchas llamadas Pero bueno, como te dije antes No fue una decisión fácil Fueron muchas semanas de pensarlo Y bueno, tanto mi mujer como yo Vimos que lo mejor que era Tanto para toda la familia De estar todos juntos De que yo no viajara tanto De que no pasara tantos días fuera de casa Y la paliza de jugar más de 70 partidos por temporada El hecho de volver a Uruguay Va a ser la mejor decisión ¿Sabés que hace poquito Hablaba con las dos partes Con parte de Nacional También de Peñarol Y me comentaban que Hubo ofrecimiento de las dos partes ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la determinación? No sé si hubo algún otro club uruguayo Que también, por supuesto Quizás interesó en vos Y bueno, ¿dónde estuvo la clave Para inclinarte por Peñarol en este caso? Bueno, es verdad que Bueno, como decís Yo recibí ofertas tanto de Peñarol Como de Nacional Es verdad que El interés que puso Peñarol Fue más grande Que el del equipo rival Y obviamente Fueron los primeros en tratar conmigo Una vez que yo Dije que podía volver a Uruguay Es verdad que fueron muchas semanas de negociación Es verdad que Nacional También pasó una propuesta Los proyectos Eran dos proyectos totalmente diferentes Con diferentes jugadores en los planteles Diferentes entrenadores Y bueno, yo me decanté Más o menos me decanté por Peñarol Porque bueno, tuve una charla Muy positiva con Pablo López Lo considero un entrenador de muy alto nivel Donde ha estado muchos años en la liga Y bueno, también Sabiendo los jugadores que tiene Peñarol Que tiene Nacional Más o menos Tampoco tengo mucho conocimiento De la liga uruguaya No te voy a mentir Son muchos años fuera del país Y bueno, un poquito El proyecto que me presentó Peñarol A corto y a largo plazo La tipología de trabajo La metodología del entrenador Se acopla bastante A lo que yo busco A lo que yo quiero Una mentalidad ganadora De querer mejorar De querer hacer mejor A los compañeros Y el hecho de mostrar ese interés Fue el equipo que más interés Mostró a la hora de querer fichar No sé si tuviste la chance De escuchar a un gran amigo tuyo Como es Bruno Fittipaldo Respecto de que Por un lado valoraba Que llegues a la liga uruguaya Porque está claro Que le vas a aportar jerarquía Pero por el otro Comentaba que le sorprendió un poco Por el hecho de que El mercado en Europa se está moviendo Que sos un jugador vigente en Europa Que seguramente Podrías tener más ofertas Tuviste la chance de escucharlo Y no sé qué opinás al respecto No, la verdad que no lo escuché Pero bueno, obviamente Como te dije Bruno, obviamente Habla del desconocimiento Es verdad que yo recibí Muchas ofertas A nivel europeo Pero como te dije Ahora esta decisión Aparte de lo deportivo Es más familiar Nosotros tuvimos un problema Familiar este año Y lo que buscábamos Es estar todos juntos Una estabilidad No movernos todos los años Cambiar de escuela Cambiar de doctores Cambiar de ciudad Obviamente buscamos Un lugar estable Donde poder estar En la mayor parte De los años No sé cuántos años Me quedan de carrera Pero bueno Esperemos que muchos Esperemos que muchos Y bueno La verdad que Es verdad que a mucha gente Le extrañó Porque inclusive A mi representante Cuando yo le transmití La idea Y la oportunidad Que tenía Y las ganas Que tenía De venir a jugar a Uruguay Él le extrañó Porque obviamente Había recibido Ofertas lucrativas Bastante más grandes De las que recibí En Uruguay Pero bueno Como te dije No es un tema económico Es un tema Más que nada familiar Y bueno La decisión Que tomé Fue por mi bienestar Personal Por mi bienestar De mi familia Y bueno Lo deportivo Yo creo que Es la mejor opción Bueno y también Por supuesto Vas a estar cerca De la selección Que te interesa Lo comentaste En cuanto a eso Como un referente De nuestra selección Uruguaya ¿Qué pensás De la asignación De Gerardo Jaury Como técnico Y también De Álvaro Tito Como director deportivo En este nuevo proyecto Que está iniciando Bueno la verdad Que te hablo un poco Del desconocimiento Es verdad que Conozco a Gerardo A Gerardo Jaury Por De vista Tampoco es que haya tenido Yo unas conversaciones Muy de tú a tú Con él Y bueno Yo Todo lo que sea Beneficioso Para la federación Para la selección Uruguaya Bienvenido sea Creo que son caras Conocidas Porque han estado Trabajando con las selecciones En el pasado Esperemos que Aporten Ideas nuevas Y cosas frescas Para que las selecciones Tanto en formación Que es donde realmente Empieza todo el trabajo Para que en un futuro Se pueda Tener una selección Mayor competitiva ¿No? Se hagan las cosas bien Y bueno Ojalá que Que lo hagan muy bien ¿No? Y todo lo que Lo que pueda aportar La selección Me va a hacer Bueno Ahora Dentro de un poquito Se espera que salga También la lista La lista de Prolímpico Que empiece Todo el proyecto Nuevo De la selección Me imagino Que la expectativa Ahora con este nuevo proyecto Se renueva Para vos ¿No? Y con todo lo que Lo que querés Se llamás A la selección Sí, sí Obviamente Bueno Como te decía antes Hablé con 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 Hauri Hace Hace una semana ¿No? Él me transmitió La idea Que tenía De este nuevo proceso De De selección ¿No? De De querer incorporar A gente joven Joven A chicos nuevos En la selección ¿No? De que dé un paso Un paso adelante ¿No? Y bueno Él me transmitió Que no iba a contar conmigo Este proceso de selección No me cerró las puertas De cara al futuro ¿No? Y obviamente Yo le dejé ver Que de cara al futuro Tampoco Iba a cerrar las puertas A la selección ¿No? Y sobre todo Estando ahí En Uruguay Donde Mi venida a la selección Iba a ser Va a ser mucho más fácil Y sencilla Que Que estando en Europa A ver si entendí bien Te abrió las puertas A la selección Dijiste ¿No? Sí De cara al futuro Este próximo proceso No Porque obviamente Él tiene una idea En su cabeza Para los chicos jóvenes Que den un paso adelante ¿No? Pero obviamente No sé si la próxima Ventana es en febrero Vamos Que vamos a estar en contacto Para Para ver si las próximas Estaciones Pueden formar parte Del proceso de selección Hubo varios Varia gente Vinculada al básquet En Uruguay Y no solamente De un equipo Que Que me comparaba Un poco lo que fue El retorno De Luis Suárez A Nacional Con esta llegada tuya Al básquet uruguayo Que Que bueno Si bien no es una vuelta Si es una llegada importante De un jugador de trayectoria ¿Vos qué pensás Sobre esa Comparación Que me hicieron En este caso? No No hay color No hay color Obviamente Estamos hablando De Luis Suárez Un ganador Internacionalmente ¿No? Es verdad que yo tenía Una trayectoria Importante en Europa Pero Probablemente que Para mí personalmente El jugador Con mejor currículum De básquetbol Uruguayo En la historia Tiene que ser Esteban ¿No? Yo creo que Batista Es un jugador Que ha sido un referente Tanto nacional Como internacional ¿No? Ha jugado en las mejores ligas En los mejores equipos Ha sido uno con Uruguayo En llegar a la NBA ¿No? Por lo cual No puedo No puedo permitir Que se me compare a mí Con Luis Suárez Uno de los mejores jugadores De futbol De la historia Teniendo a Esteban ¿No? Con el currículum Que tuvo Que ha tenido A lo largo de su carrera Y a Batista Si se lo podría Se lo podría comparar En eso En eso De tomar referentes De cada deporte No, yo creo que sí ¿No? Al cabo De verdad que Que Esteban Yo no sé Cómo ha sido Su vuelta a Uruguay Tampoco seguir mucho La Liga O la llegada De la A la Liga Ni los partidos Que ganó O que perdió ¿No? Pero es verdad Que si a mí Preguntás Quién ha sido Para mí El mejor jugador De la historia Uruguayo Te tengo que decir Esteban Por todo el currículum Que acarrió ¿No? De verdad que Yo que estuve en Europa ¿No? Y es Para él Tanto en España Como en Euroliga Y el tipo Jugó en China Jugó en la NBA Jugó en Maccabi En Panathinaikos Jugó en Baskonia Estoy hablando De equipos Top ¿No? De Euroliga ¿No? Y eso es Es difícil Es difícil hacerlo ¿No? Para el fin y al cabo Yo lo que siempre digo Que no es fácil No es difícil llegar Sino mantenerte ¿No? Y la verdad que Tengo una carrera Muy importante Internacionalmente Y para mí Obviamente Es el jugador uruguayo Con mejor cartel ¿No? Inclusive mejor que el mío Sin duda Sin duda Y una idea Sin duda ¿Qué es lo que si故